¿Esto te robas? Sí, sí. ¡Uh! ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Mira, cogiste una bote! ¡Oye! ¿Cómo hay aquí, compadre? ¡Esto está bueno! ¡Hola a todos, mi gente alegre! Yo soy Duby y hoy vamos a estar yendo a los lagos más lindos y transparentes en busca de lovinas. Estos lagos donde vamos a estar pescando hoy son lagos vírgenes donde nadie pesca y están bien lindos y llenos de lovinas. O vamos a estar yendo uno por uno. Y voy a estar haciendo una serie de videos pescando en cada uno de estos lagos, así que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Como estos lagos son bastante profundos, vamos a estar usando puros rapalas que nadan bien hondos. Y vamos a estar usando unas líneas bien finiticas porque los lagos son bien, bien transparentes. Estos son los que vamos a estar usando. Estos lagan bastante hondo y tienen bastantes movimientos. Con estos hemos venido antes y hemos tenido bastante suerte. Entonces vamos a estar probándolos hoy y pues nada, espero que te guste este video. Y nos fuimos a pescarnos. Esto es propiedad privada, mi gente. Aquí no me puedo entrar, tú sabes, con pocas personas. Bueno, mi gente, este es el primer lagos que vamos a estar pescando hoy. Vamos a hacer algunos tiros de orilla, como siempre nos gusta hacer, antes de tirar el bote. Y vamos a ver qué pescamos de orilla y después vamos a tirar el bote a ver cómo nos va. Mira, es una de como de 5 libros de cereya. Mira para allá. Dale. A ver qué se te pegó. Mira la llame, la ves en el fondo. Se me echó para dentro de abajo la hierba. Ya la saco. Está buena. Está buena, buena. Está buena. Mira eso, Tano, nada más. Ese fue como el segundo tiro. Están buenas, eh. Este laguito está muy bueno y tiene bastante bass. Nosotros le llamamos trucha, pero sé que muchos le llaman lovinas. Pero realmente es un bass. Y además parece que se le enganchó otro, mira. Eso, eso es una, una más chiquita, ahí. Pero casi que ni a tiempo. Hay tantas aquí que ni a tiempo filmado a todo el mundo. El primer tiro. Vamos a ver lo que escoger otro. Mira acá. Bueno, pescó. Acaba de coger uno ahora mismo. Uy, mi papá creo que pescó otro por acá. A ver este. ¿Esta es la tercera tuya de aquí ya? Sí. ¿Ves? ¿Cuál es la que cogió de una aquí? Bueno, hemos cogido varias de orillas, eh. No hemos pescado ya de orillas. Hoy hemos pescado varias de orillas. Vamos a tirar el bote, a ver. Dale. Estamos saliendo. ¿Para dónde la coche? Para donde sea. Suelta el primer laguito. Y... Vamos a ver quién pesca primero. Está bien lindo esto acá, eh. Es que parece que está nadando hasta abajo, hasta la hierba. Sí. Yo traigo una. Ah, mira, yo traigo una. Ya me sacaba que era la hierba. Ya acabo de pescar una. Sí, el bote ni está enfadado ni más. Y esa eszafa, no sé cómo, pero sezafa. Bueno, bien chiquitita. Va para el agua. pero Berri lleva una ya tengo una mira pa cuando te llevas aquí pero Berri esta no la puedes cortar que tu ni cuena te diste no te sabes que era hierba todos los artificiales que estamos usando aquí yo los voy a poner en la descripción para si quieren comprarlos los otros 1 mira va, cogiste algo? ahora si muy bien dale, no esta mala esa no compadre la cogió y donde quiera le pueden tirar picar no es que ahí cogí algo o fue hierba esa fue hierba fue hierba pues lo ha suelto ¿no? bien calmado esto aquí ahí está vale esta grande esta buena esta buena esta rica la veo así picadita en ruedita la puede llevar vamos a pesarla y todo ahí esta la pesa buena 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 1.2 libras 1.2 esta bastante buena esta no la veo este lago no le pongo las descripciones no le pongo la dirección porque es un lado privado donde mi hermano trabaja pescaste una si? mira pescó una 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 mañanita después de este laguito vamos a ir a otro laguito ahí están aquí hay como ocho laguito y voy a poner los videos cuando pesquemos los otros lagos están bien chulos aquí se han cogido truchas casi trofeos de nueve libras y sé que en estos lagos hay ahí les voy a enseñar no se pierdan los próximos videos de pescando en los próximos lagos están bien chulos dale que número es esa? número 2 dale entonces hay aquí bastante esa no está mala está muy buena ahí está ahí está cojiste una mape ahí está ahí está ahí está está buena está buena está buena está de llevar la verdad si tiene una libra nos quedamos con ella y tiene 1.3 oye pesa más que la otra y está más chiquita está súper buena a mí me gusta pescar en las orillas porque ellos están más bien pegados a las paredes las paredes estas son como una roca y eso hay que a los payas cojiste una mira mira hablando de eso dale talando es una hierba está instalando ahí viene lo que es grande está instalando ahí yo creo que roba yo creo que roba sí oye ahí está mira oye como hay aquí compadre dale dale muy buena pero ese tiene bastante hierba en las orillas eso es donde mejor se está buscando es en el centro ahí se me tiró caramba dale ahí la traigo la segunda mía una trucha o una yurica bueno buena trucha están aquí en el centro están en el centro de esto mira por la mañana parece que están en el centro mire 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 mi gente mire mire que chulada que chulada esta la vamos a soltar esta no llega a la no llega a la luz muy bueno no tocarle las si la vas a soltar te la vas a comer no importa pero si la vas a soltar no le dañe las agallas ni siquiera se las toque las agallas para que puedan respirar bien y no tengan problemas mire mi gente vaya ahí esta cogiste una mami mira eso ahí mismo la cogí la buena esa dale vaya cogiste otro en equis eh pero eh dale bien chulo aquí hay buenas buenas piezas cogiste una no se que cosa es buena buena coge mi hermano mire la cámara buena buena vamos a ver si llega a la libra si llega a la libra no la comemos bueno esta tiene 9 puntos eh 0.9 no no llega no llego a la libra vamos a soltarla ahora que estamos pescando quiero mandar un saludo a las personas que siempre ven el video mío les agradezco que vean los videos los que comentan precisamente me ayudan muchísimo en el canal a Jorge que siempre ve los videos mío a Leomar Marín a Roberto Gutiérrez Emil Verdeza que también me apoya los videos y me comenta todas las personas que me ayudan mucho vamos a empezar a tratar de salir con ustedes a pescar realmente siempre ando con mi papá y mi hermano siempre ando solo pescando de afuera si alguno de ustedes vive aquí en la Florida cerquita de Tampa pues críame y vamos a salir para afuera sé que varios de ustedes me han escrito y ya tenemos ya cuadrados ya salir afuera nada más que empiezan a mejorar los días vamos para afuera me apagaba a echar unos últimos tiros ahí a ver si pescamos alguna otra un poco de frente o no si tiene puentes del lado ya ahí pescamos buenas 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 lobinas o pescamos como unas 10 mi papá cogeo como 6 mi hermano como 4 y ahí no queremos llevarnos las más chiquitas ni para para que sigan creciendo eso les voy a enseñar a las que nos vamos a llevar que están vivas las otras frescas la panela bien fresca y bueno mi gente eso fue todo lo que pescamos en este lago número 1 ahora vamos directamente al lago número 2 en este segundo lago se han pescado piezas súper buenas hasta de 9 libras está bien claras las aguas así que espero que te guste este próximo vídeo pescando en el lago número 2 son una secuencia de 6 lagos y voy a hacer un vídeo para cada uno así que te recomiendo que te suscribas para que no te pierdas los próximos vídeos de todos los próximos lagos que vamos a estar pescando si te gustó este vídeo pues dale like y déjanos tu comentario y nos vemos en el próximo lago número 2 si te gustó este vídeo pues dale like y 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 dale